Perdóname mi amor, por lo que ha sucedido Culpable sé que he sido, pero así he sabido, que solo eres tú Lo que yo quiero más, lo que me viene el alma Que hoy herida sangra, porque ya me has jurado, que no regresarás Para que no te vayas, para que no me dejes Inventaré mil cosas, todas muy hermosas, nomás para ti Para que no te vayas, y estés siempre a mi lado Te borraré el pasado, uniéndome a ti ante Dios hasta el fin Lo que yo quiero más, eres tú Lo que me llena el alma, que hoy herida sangra, porque ya me has jurado Que no regresarás, para que no te vayas, para que no me dejes Inventaré mil cosas, todas muy hermosas, nomás para ti Para que no te vayas, y estés siempre a mi lado Te borraré el pasado, uniéndome a ti ante Dios hasta el fin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!